Si hay que hablar de letras, hay que hablar de este tigre, bueno, pila de tiempo conociéndolo y a él no se le acaban las letras. Todavía no se han acabado, ¿no? Todavía no se te han acabado, decano, vamos a rapear de una a una. Vamos a rapear, dale, dale, fuego con todo. No hay que darle mucha payola, todo el mundo lo conoce. Los raperos, le tienen miedo a los raperos. Yeah. Ya saben. Con más rayas que una cebra en pijama con una adida. Hago acto de presencia, haga su acto de salida. Para no tener que hacerle su acta de defunción. Quieren entrar en competencia y no es apta a su condición. Vamos a fogearlo, a darle su salsa ya en borojol. Como 30 días de menta, manito o el mejor. Corriendo con alcohol, con altas revoluciones. Con cada línea que escribo, ustedes borran sus canciones. No, no digo que yo soy el más inteligente. Lo que pasa es que al lado de ustedes me veo Einstein. Todo es relativo, lo teórico y lo práctico. Si yo salgo en un tema, los demás entran en pánico. Hago que los no raperos se conviertan en fanático. Clásico, como un Z4 en automático. Sigo haciendo rap por razones sociales. Cuidando el contenido y transmitiendo mensajes para servir de ejemplo a la juventud. Pero tú sigues rapeando solo por comía. Haciendo porquería, mentando la mai mía. No sé si tú sabías, pero ella no le para. Se cura contigo, se ríe cuando te está huyendo. Dice mijo, suéltalo. Es verdad porque yo tengo la mitad de tu dinero. El doble de respeto, el triple de educación. Cuatro veces tu talento, cinco veces la humildad. Seis la inteligencia. Un viaje de letras, solo un poco de paciencia. La capacidad de mover cualquier audiencia. Sin la necesidad de caer en la indecencia. Tengo el equilibrio de preparación y tigeraje. Un título universitario por cada tatuaje. Calle, al mismo tiempo, revolución. Soy la combinación de Che Guevara y Al Capón. El mismo chamaquito, criado en maquiteria. Que se comía los libros pa' salir de la miseria. Hoy persigo un sueño, un ideal, un objetivo. Ser la luz en la oscuridad. Mostrarte el camino o el que vengo transitando. Duro, pero se puede el que mueve neuronas. Me pega o no me pega y no presumo de lo material. Solo de mi material. Soy el que pone a cabecear a las estatuas. Ahí está, de ningún modo pasaré de moda. Perpetuo, como el motor de tu reloj, Buloba. Busca el diccionario cuando yo tenga el micrófono. Para entenderte a ti hay que hacerte un comprológico. Soy Pablo Escobar. Si el rap fuera narcóticos, porque muevo kilos como una clase de aeróbicos. Sigo haciendo rap lógico, con ideales por encima de la calle. Como puentes peatonales hago que cruces fácil. Regreses como Lassi. Pongo números en serie como hace Fibonacci. Calle, ciencia, comienza la clase. El MC que no se dobla, imposible que fracase. Y no pretendo hacer dinero con esto. Mi recompensa es ser escuchado por la gente una y otra vez. Recibir el visto bueno, mejor dicho el oído bueno. Y ser aplaudido de cuando en vez. Mantenerme intocable como el Ionés. Y acabar con los farsantes que en verdad no ven, que no van ni vienen. Ni son ni tienen corazón. Y son la razón de por qué esta vaina no se mueve. Mientras tanto, me mantengo estable. Construyo castillos en material reciclable. Insuperable. Un samurái experto, respetable. Llego por detrás del sol, empuñando un sable. Decapitando capítulos críticos. Tensís poco analíticos que piensan en el F y listo. Rompo con la emoción de lo imprevisto. He visto como caen por ambición y los evito. Con tantos tontos contentos. Con tantos tontos cantantes. Que desencantan cuando cantan tantos disparates. Constantes, inconsistentes e incoherentes. Siento que nuestro aporte es importante. Tecano. Llamame un trago de agua. Oye, ahora. Oh, ok, ok. Ok. ¿Que ok de qué? Ok. No, a mí no. Los tigres se van. Bueno. Hay problemas ahí, oíste. Dale. Ahora sí es verdad que voy a tener que cerrar esta vaina. Me voy a empantar los tigres, oíste. Me lo voy a empantar. Vengo del país de los zurdos. Donde no hay derechos. Donde eres celebridad si haces lo mal hecho. Donde el que escapa, escapa. Y es capaz de demostrarte que la mafia tiene varias capas. Polvo blanco en la cabeza. No es caspa. Gigantes molinos nos atacan con sus aspas. Un Don Quijote en un pueblo, Sancho Panza. Que solo por comida ha vendido su esperanza. Quieren que te confundas, confundas. Mentiras rotundas, calles que se inundan. Una Venecia pobre llena de basura inmunda. Sumida en la tristeza y en la crisis profunda. Un dolor que se incrementa cada cuatro años. Veo caras sonrientes que nos hacen tanto daño. Una estrella, un jacho y un maldito gallo que pelean sin cesar. Cada vez que llega mayo nuestro pueblo sigue siendo el campo de batalla. Con heridas que nos sanan culpa de esos canallas. Construyendo con mentiras descaradas en vías de desarrollo. Pero en vía contraria y pienso que nunca alcanzaremos nuestra meta. Con hospitales enfermos y aulas analfabetas. Hoy llueve, pues hasta el cielo se lamenta. Y sufre por el daño que le hacemos al planeta. Y es que aquí todo sigue igual. La misma Damiel. Seguimos esperando que aparezca alguien que resuelva los problemas que hoy nos golpean. Pero cada día la cosa se pone más fea. Mira la situación eléctrica. Dime tú, yo nací en un apagón. Es coffee y todavía no hay luz. Así que sigo romántico, prendiendo vela. Mamá se desespera cuando no ve la novela. Y lo peor es que se daña todo en la nevera. Y aunque está medio vacía, da rabia como quiera. Seguimos sin butaca y sin pizarra en las escuelas. Y a la larga, tú sabes que eso deja secuela. Cuando el café se cuela y comienza el día. Muchos se preguntan si regresarán o si van a caer en manos del policía. O del delincuente que anda en busca de su pan. Y todavía, todavía hay gente sin hogar. Gente que perdió la fe en el gobierno sin votar. Gente con un celular, pero sin minuto. Y los que matan por un celular. En un minuto ya no hay punto. Te venden polvo hasta con las flores. Solo tienes que decir si quieres polen o sin polen. Aquí solo se impone la macana. Si no hay rango, va pa'l fan. Jueven en jaula hasta que tengas cana. Así que no robe cien pesos. Róbate un millón, medio melón. Para dos, dice a trescientos. Para el del sillón clava doscientos. Y vive tu vida tranquilo. Hasta es pana de los pana del pana que trae kilos. Y será con fulano, andará con fulano. Disputa de las putas que disputan diputados. Tiene el del tatuaje marginado. Y es que aquí todo sigue igual, nada ha cambiado. 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 No lo quite porque... Yo he visto biblias y pistolas, balas y rosarios. Al que busca vida eterna y se ahorca en un armario. He visto al nacionalista irse a vivir afuera. He visto a extranjeros encima de mi bandera también. He visto la pobreza en punta cana. Así que apunta pana, esta pregunta sana. ¿Por qué no juntan lana? Le dan al que no tiene y que solo quiere flores para su difunta mamá. Su presunta fama no los hace más humanos. He visto al rico abusar del pobre con su mano. Un hecho consumado, mentiras en campaña. He visto agua sucia en botellas de champaña. He visto lo que he visto, mi vista no se empaña. He visto todo el daño y mi mente no se daña. He visto lavado de dinero, lavado de cerebro. Pero la conciencia sucia no se baña. Y he visto gente que sufre en alegría. Gente que pasa hambre aunque come todos los días. Y es que el espíritu tiene que alimentarse. Pero ¿quién va a salvarse entre tanta porquería? He visto un país mestizo cuyo prejuicio es tanto. Que un negro con cuenta de banco se ve blanco. He visto sexo. Es santo domingo en un domingo santo. Que hay tanta mierda que hasta necesito zanco. Vi un celular moderno y un vivero en vacío. Sobre una misma mesa y el dueño metido el lío. He visto las estudiantes que no quieren estudiar. Se queman en el escrito. Pasan con el horario. Vi el dolor con anestesia. Recuerdo con amnesia dictaduras en países que no ofrecen resistencia. He visto mamberos, vallateros, demboceros, salseros, reggaetoneros. Pero no les vi la esencia. Yo he visto. Espérate, no lo quite. Dice. Si yo escribiera quizás mi vida fuera diferente. De acá no existiera o quizás fuera otra gente. Sería un funcionario, un delincuente. Aunque sinceramente no distingo que los haces diferentes. Si escribiera, sería un tipo común y corriente. Nadando contra la corriente y buscando nuevos horizontes. En un barco como polizontes. En mares desconocidos navegando sin un norte. Si escribiera, yo trataría de ser soporte y construir la base de un mejor futuro. Con mi aporte sería acero y hormigón. Sería viga, serían muros. Realidad, no ficción. Luz en el rincón oscuro. Si escribiera y mis letras se volvieran realidad. Estaría con mi familia y con mi abuelo en Navidad. Caería neve en mi ciudad. Paresquear en el trópico y esquivar obstáculos. Cualquier adversidad con más calma, menos prisa. Menos odio, más sonrisas. Más amor, menos armas. Más caricias, verdades más precisas. Mucho más sentido en el papel. Ilusiones, palabras de las que chizan. Más unión, menos ego. Más valor, menos miedo. Un camino, más visión. El corazón que hoy entrego. Si escribiera, regalaría a las personas música con menos cinturas y más neuronas. Pero mi tinta me traiciona y de vez en cuando pienso que no hace lo que quisiera. Toma sus propias decisiones. Me pone condiciones y se opone a lo que yo haría si escribiera y ya no escribo. Simplemente plasmo lo que vivo en placas de metal usando tinta al rojo vivo. Y voy colgando cada blanca en la pared. Y al mirarlas recordaré los obstáculos que superé. Pues no paré y será un museo en esta especie de paseo que llamamos vida. Pero no creo que otros vean esta tinta extinta como la veo. Y cada quien con su razón distinta será un reo. Pues nadie es libre. Nos atan cadenas y grilletes atrapados en celdas en nuestras mentes. Entendí que había que hacerlo diferente para sentirme libre al pararme entre la gente. Y convertí en un micrófono el grillete y las cadenas en cables de audio conectadas hasta las bocinas. Mi celda fue cabina y cada barra de acero que me encerraba se convirtió en rin. Y las hice mías, mi corazón, la energía, la bujía inspiradora para iniciar cada día. Y me di cuenta que la llave, la clave, la forma de liberarme era dentro de mí que residía. Y siempre estuvo allí, pero yo buscaba afuera. Perdido en el recuerdo de otras eras, en fantasías, poesías, promesas no cumplidas. En el que dirán, el que harán, en el si yo fuera. Pero soy lo que soy y hoy mi mano vuela y sobre nubes de papel dibujan todas mis penas y mis alegrías. Para que el mundo vea que sería diferente si yo escribiera, pero no escribo. Simplemente plasmo lo que vivo en blancas de metal usando tinta en rojo vivo y voy colgando cada placa en la pared. Y al mirarlas recordaré los obstáculos que superé, pues no paré. Y será un museo en esta especie de paseo que llamamos vida. Pero no creo que otros vean esta tinta extinta como la veo. Y cada quien con su razón distinta será un reo. Nadie es libre de cano. ¿Podemos terminar ahí ya? No. No. Se fue calentando. Ok. Llegaron los panes, loco. ¿Eh? ¿Y por qué él se ríe? Jejeje. Bueno. Déjame ver qué va. Dale. Bueno. Vamos a hacer un temita del álbum para que la gente vaya y lo escuche. Nominado al mejor tema urbano y mejor canción. Dice. El pueblo te envía al ladrón que le va a robar. El ladrón al policía que lo va a matar. El policía al corrupto que lo va a usar. Como instrumento de opresión para controlar. A ese pueblo ya cansado que no aguanta más. Robos, atracos, impunidad. Pero el corrupto no se salva y también va a temblar. Si el pueblo se logra levantar, aquí todo el mundo tendrá miedo. Aquí todo el mundo tendrá miedo. Dice así. Dice. Y temo que salga, temo y estemos en vacaciones. En una hamaca mental, ajenos a situaciones. Ajenos a lo que importa, pendientes a los rumores. Atrapados en las redes, poniendo filtro a temores. Verdades, blanco y negro. Mentiras, mil colores. Un falso amor en los dedos. Clique en corazones, se descartan las palabras y las opiniones. Pues nada de esto es real, solo espejos e ilusiones. Por eso preguntamos si esta preocupación dejará de existir cuando estemos sin conexión. Cuando se acaben los megas no llegue la información. Y nuestro plan de datos sea plan de conspiración. Cuando las fotos y ropa no llamen nuestra atención. Y los campos y las chapas terminen su relación. Si dejamos de vivir por la paz y el perdón. Y olvidamos el poder de la oración. Aquí todo el mundo tendrá miedo. Bueno, así de verdad. Aquí todo el mundo tendrá miedo. Cuando yo coja el mic, tú subís de la... Claro, en adelante. Yeah, dice. Y temo que salga, temo y estemos en Navidad. En Roma y sexo pensando que el mundo se va a acabar. Gastando el peso, volando en lujos por vanidad. Viviendo la pesadilla de un sueño que es realidad. Pensando, no hay mañana. Ya no vale luchar. Ya todo está perdido y solo queda gozar. Esto es sálverse quien pueda. Por eso me voy a montar en la cola de un motor. Para salir a trascar. A quitarte la cartera, cadena o el celular. Tu paz, hasta tu vida. Pa' mí ya no vale nada. La mía tampoco vale. Por eso vale tomar la ruta más peligrosa. Para poder alcanzar la feria. La vida fácil, la falsa felicidad. Poder, influencia y otro estatus social. Pero a pesar de las metas que me propuesto alcanzar. Convivo con el miedo y no se puede negar. Que el pueblo teme al ladrón que le va a robar. El ladrón al policía que lo va a matar. El policía al corrupto que lo va a usar. Como instrumento de opresión para controlar. A ese pueblo ya cansado que no aguanta más. Robos, atracos, impunidad. Pero el corrupto no se salve y ya tembla. Si el pueblo se logra levantar. Aquí todo el mundo tendrá miedo. Así que. No, no, tú sabes que yo. Lo que yo me estoy divirtiendo. Yo no sé tú. Yo. Yo sé que tú pagas esto por hora. Pero vamos a pagar una adicional. Entre los dos. Yo estoy en para. Yo estoy en para. Porque es que. Y entonces, ¿a quién invito para acá? ¿Eh? ¿A quién voy a invitar? Yo creo que se acabó tu show. No, pero yo voy a invitar para la gente por ti. Por favor. ¿Tú puedes? Sí, yo te voy a ayudar con eso. Bueno. No, yo te lo digo ahorita. Pero. Oye, tú vas a tener que entrenarlo bien después de ti. Ja. De Cano San. Ja, ja. Sin talones como Aquiles. Aquí les traigo misiles. Yo tengo al Sioli segunda jugando junto a los files. Profundos en las paredes. Las tengo llenas, graffiti, hip hop. Cuatro elementos vivirán mientras respiren. No, no se preocupen. Mis rimas fluyen por miles. Tengo frances pa' que todos actualicen. Sus perfiles virgen. Este buen hip hop. Sus oídos tienen himen. Convierto la tarima en una escena del crimen. No intentes echar carrera. No es seguro que termine. Soy Kipchoa en maratón. Usa Involta en los sprints. Tu cuello no te alcanza. Recomiendo que te empines mientras levito en tarima. La gravedad se suprime. Soy multinacional. Ustedes no son ni pymes. Mi historia es documental. El estreno será en cine. Soy el MC que combina proyectos con proyectiles. Proyecto mi lapicero pa' enseñar cómo se escribe. No, paliquenodios no son rimas infantiles. Tengo gente allá en San Pedro. Freddy Goldman, papi, dime. Me muevo como torre. No me inclino como alfile. Estoy bailando entre los muertos como en el video de Triller. El D. Zarela que hace que yo me impire. Vistiendo al mundo de rima. Preparado, palto el file. Ojo, como medusa. Convierto en piedra al que mire. Si no sabe de hip-hop en nombre mío lo define. Mis rimas sobre el agua se mueven como delfines. Esquivan olas y modas y voces. Me persiguen gritando. Graba, dembow, porque tu pueblo lo pide. Y me preparo para un juicio diario como tres patines. Haciendo trip barate pa' complacer a la gente. O haciendo N cagada tirándole a residentes. Te entiendo, pero excusame. Yo pienso diferente. El hip-hop nunca pierde fuerza. La pierden sus exponentes que se desesperan. Luego se tiran del puente privando a buen delincuente. Pa' complacer a la gente. Escusa. No tienen el coeficiente. Pa' sentarse tranquilito. Escribir vaina decente. Y he perdido par de amigos con ese virus latente. Pa' descanse. Villamán. Donde quiera que te encuentres. Con la grama de este alto. Ahora quiero devolverte. Van a tener que sorprenderme. Pa' escribirlo nuevamente en este club. Exclusivo de los que constantemente dan valor a su tinta. Para entregarte más consciente. No se aparte la basura que contamina el ambiente. Atrás te queda, atrás de nada. Bro, tú sigues en él, te sigues en cero. Y soy sincero, tu caso es deprimente. Pues pasa de ser primero a olvidados totalmente. Y no se preocupan por dejar un legado. Les toca desaparecer. De acá no se queda siempre. Ah, déjalo ahí, no lo quite. Dale. Dime a ver. Yo le iba a dar en inglés de una. Yo no ve. Dice. I'm the illest motherfucker in town. Y tú lo sabes. I could rap the whole song in English. Pero tú no sabes. A paqueteros como tú siempre les llevo la contraria. Haciendo core en Villajuana con la chaqueta del bari. Así que no te sorprendas si me ves con el travieso en el Mercedes. Vidrio abajo. Oyendo Smith & Huesos. Mientras tomo mi tiempo, ustedes van en retroceso. Y no es lo mismo un café colado en greca que un espresso. Yo veo difícil que me gane cuando la gente en tu barrio quiere que yo te desgrane. Tú eres de Villa María y la mansueta te embameso. Pero tú te haces el que no sabe. A vergüenza se lo crees y con esa mente vacía. Di que te empatronao con la cartera vacía. Ja. Bien de guagua, bien de ropa, bien de piso, bien de cuella, bien de fieta. Y con la casa vacía. Con vista a la planta y gas. Que en realidad eso no es na. Pero si vas a tirar, primero debes pensar que pa' poder comparar. Al menos debes ubicar en donde vive el viejito antes de ponerte a hablar así. Jalando aire en una torre vista al mar. Comiendo queso del que hiede y serranito pa' picar. Con una copa de tinto en otro level distinto. Sin subir con todas las redes no tengo que paquetear. Tú cobrándolo involucre. Encondido para atrás. Moldeando a tu propia gente. Tú piensa que yo no sé na. Oye, es duro, anda bonito y regresado. Y una fiesta y cacotase sin cenar. Y eso va pa' ustedes. Los de la nueva escuela que hablan demasiado. Pero cuando ellos freno se esconden. Ustedes quieren hacer un nombre en la calle. Y yo quiero hacer que una calle tenga mi nombre. Por eso oro siempre. Me preparo siempre. Pongo mi esfuerzo siempre. Y me levanto siempre. Pensando que debo ser mujo. Mechón queyer. Sabiendo que yo mismo voy a intentar detener el avance. Y hasta las montañas me voy a mover. Y siempre, aunque no me haya ido. Voy a volver al conuco. Y con una danza haré yo ver el arco iris. Con los ojos cerrados yo voy a ver con Yadira. Su abrazo, mi piel. Mastico uno de sus besos. Que es dulce como la miel. Con Yalía y Yaymar de manos voy a correr. Para darles un impulso y que ellas puedan recorrer. El camino de la vida buscando felicidad. Sabiendo que cuentan siempre con su papá y su mamá. Porque yo cuento con la mía. Desde el cielo me guía. Ella sigue siendo luz en mi camino todos los días. Sobre todo cuando pienso que ya no puedo. Y ya me dice, hijo, nunca olvides que si sientes miedo. Búscame, estaré para ti siempre. Eleva tus oraciones cuando se nuble tu mente. Y si tú supieras, mami, que yo no estoy en gente. Han tratado de dejarme fuera. Y lamentablemente estoy adelantado el tiempo. De otro planeta, si rapeo sobre el futuro. Estoy contando mis anécdotas. No, no han superado ocho lunes ni nunca más. No tocan gente como yo en mis canciones. Cada vez que se me acerca alguien para darme gracias. Les doy gracias a Dios y lo apunto en el libro de las bendiciones. Siempre. De que I know. DJ Skaf. Te fuiste en tiradera y después lo... Te dije que te iba a invitar para la gente. ¿Ah, quién? Te dije que te lo había invitado. Ya te invité dos. Y te voy a seguir invitando ahora. Seguimos. Se te apagó la compu. No, no. No. No, es que va a dar tiempo largo. Yo la apago. Seguimos. Candela. Esto no se ha grabado. Esto es nuevo. Así que me van a excusar si leo de vez en cuando. No, hombre. ¿Tú crees? Espérate, déjame aceitar el motor. Después de tantas letras. Déjame aceitar el motor. La disfrazaste así un poquito, pero... Ellos se me van a dar cuenta. Yo no la disfrazo. Lo que pasa es que yo la hago para inteligente. Hay veces que le pasa por arriba y tienen que explicarse a la otra gente. ¿Me entiendes? No, que esto hay que escucharlo varias veces. Para que tenga una idea. Esto es la era del galáctico. Dice. Búscame. Adelantado al tiempo. Antes de salir al mundo ya era un clásico. Habrá esperanza. Llevo uno, llevo dos. Se multiplican los fanáticos. Esta es la era del galáctico. Yo como con los cometas. Planeo con los planetas. Me estrello con las estrellas. Atraco los asteroides. Soy el astro problemático. Cuando yo vuelvo a lo básico. Al boom, bap, al loop, al bass, a los punchlines. Cuando suelto rimas a la velocidad de la luz. My brother, I can't control time. Ah, por eso sí me concentro y estoy escribiendo un verso. Yo siento que el universo se expande rápidamente. Gira en dirección contraria. Se inclina a 90 grados y luego se queda estático. Ah, ahora recuerda que yo vengo de una isla compartida internamente dividida. Una jaula sin salida que a todo un mundo intimida. Dime cuál otro raperos tiene mis poderes cuánticos. Hago que los raperos se conviertan en fanáticos. Suelto la frase y todo el mundo y respondo clásico. Uh, el mismo Z4 en automático. Benjamin Boto, los viejos son los más rápidos. De esta forma aterricé. El hoyo de pelempito. La prueba de que llegué. Me vinieron con la movie de plomo. No sé qué. Pero luego los saqué, los muñequitos y los desanimé. Ecoanime, la decisión unánime. Mis proyectos en desierto destacan como pirámide. Mi voz con tu neurona conectan como portátiles. Pa' tu coro, pan y pescado. Toma, repárteles. Pa' el trago amargo, mis rimas son como dátiles. Date las dotas, las de la energía que merecen yo. Entro en contacto en condiciones óptimas para darle al contrincante la lección que merece. Y parece que perecen antes de aparecer. Yo aparezco como un fresco hecho por Rafael. Y en la capilla sextina me quedo mirando el techo. Pensando en lo que Miguel Ángel y yo pudimos hacer. Hago que sus esfínteres flojen. De cambio Stark, manito. Winter is coming. El lobo cauteloso que se mueve sobre el viento. Atravesando el bosque veo ramas en movimiento. Veo tipo confundido con una soga en el cuello. Gritando, tengo lo mío. Y se enganchan en cualquier rama por dinero y fama. Cuando la rama aprieta, la soga le hace su lío. Van de la lana pa' la lona. De la city pa' la lona. De los minas a las monas. De la Lincoln a la zona. De los puntos a las comas. De la Atenas a la Roma. De las penas a las bromas. De las buenas a malonas. La que odia y no perdona. Industria traicionera se aprovecha en la persona. Pensar que no razonan es razón para pensar. Que hay que luchar por un cambio. Y tenemos que enclochar. Así que a fin que el pie voy a meter tercera. Cambia la C por la T y la rima será certera. La carta de la cartera. El parto de la partera. El negro de la pantera. El escudo de la bandera. El pueblo que olvida era. Que insista a la tiraera. Que vive quemando goma sin recordar pa' qué era. El carro de la carrera. Barro de la barrera. El vívere de la cena. El gallo de la gallera. Ve. Hace falta un ejemplo pa' todos estos tigres. Con la careta posando que son humildes. Ya no force doctor que usted no sirve. Ve. Estos son otros niveles. Se pueden ir. Todo y tú ustedes son brujas. Doña Clotil. Ve. Suelta que me manda los fucks. Que deja sus chismes. Ya yo le dejé el diálogo. Que tenía que decirle. Ve. Si me provoca tú sabes que te hago un filme. Ve. Aunque intento tumbarme. Yo sigo firme. Ve. Tengo el control del sonido. Dudes que firme. Ve. Y no hace falta nadie que me lo confirme. Ve. Me siento bien con la panza. Pa' que sumirme. Ve. Era cuestión de confianza. Debo admitirle. Ve. Que todos los días me levanto y quiero rendirme. Ve. Yo soy etéreo. Tocame. Seré imposible. Ve. Pero cuando llegan mis rimes indetenibles. Oh. Estoy en falla y tú no tienes ni fiebre. Un punto de ebullición. Doscientos puntos de quiebre. Yo me tomo mi tiempo y dejo que tú celebre. Pues suelo ser la tortuga que siempre engaña la liebre. Se les ve como callas que encallan sin corriente. No se asusten si desmayan. Se callan cuando entran. Trazo la raya en el suelo. Cruza por el puente. Que en un plano diferente. Estructuras inclinan como la torre de pizza. Del estudio a la letrina. Por eso corren deprisa. Mis círculos como polos le llega. Todo se frisa. Y hasta dicen que yo lo hago bien. Y uso camisa. Ponen huevo cuando este gallo lo pisa. Cuando salgo del aula los dejo majando tiza. Soy quien deja la herida que nunca le cicatrista. Y hasta dicen que yo lo hago bien. Pero uso camisa. Sin contrincante para elevar mi ki. Tan solo me imagino a mí. Fluyendo encima de un beat. Pa' superarme yo mismo. Y competir contra mí. No te cojas la demanda si algo se parece a ti. Porque cuando sea pa' ti. Tú vas a ver que fue pa' ti. Como lo supo Bulloven siempre cuando lo partí. Estoy ready pa' lo que sea. Si quieres ponte pa' mí. Hashtag conmigo no. Al público le dio pa' ti. De lo nuevo pa' lo viejo. De lo simple a lo complejo. De lo cerca pa' lo lejos. De experiencia lo aconsejo. A que mires al espejo. Analices mis reflejos. Pa' que estudies como corro. Y mejores tu manejo. Ahora que estoy aquí. Aprovecho y te lo digo. Scoff. Después decíate el chance de grabar conmigo. Y estoy aquí. Porque Eric es mi amigo. Tranquilo. Si recores vamos a esto. Y seguimos. Yo no vendo droga. Pero siempre tengo un punto. Eso me dice Cuchu. Cuando andamos juntos. Rodando en la red. Mamba en el polígono central. Y hablando de polígono. Con el fuete que yo te apunto. Apunto. Se jodió la junta. Fuego. Apunta. Se jodió la junta. Fuego. Apunta. Se jodió la junta. Fuego. Es democracia. Y transparencia que queremos. Decano. Qué juidero hizo este tipo. Decano. Me dejó hasta solo. Wey. 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 Wey.